Hoy no circula, continuará el día de hoy, por lo que los vehículos con placas 3 y 4 y 9 y 0 dejarán de transitar. Veamos la nota. Tenga usted cuidado, seguirá el hoy no circula doble, por lo que este miércoles 4 de mayo sin tipo de lograma todos los vehículos, incluidos los de transporte de carga con placa federal y local con engomado color rojo o terminación de placa 3 y 4, así como vehículos con engomado color azul o terminación de placa 9 y 0, permisos y matrículas y número deberán suspender su circulación. Además, las motocicletas con terminación de placa 0, 3, 4 y 9, en caso de que el color del engomado no corresponda con la terminación de la placa, deberán suspender su circulación de acuerdo a la terminación de la placa. Para los vehículos con placas federales se tomará el tercer dígito numérico para establecer la restricción de circulación, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Casandra Díaz. Gente molesta y tránsito fue lo que sucedió en el primer día del doble no circula, veamos la nota. Apretones en el transporte público, gente caminando para llegar a sus destinos, avenidas llenas pese a que dejaron de circular casi 2 millones de autos y un paisaje lleno de smog. Se vivió ayer en la tercera aplicación del hoy no circula doble, en lo que va del mes desde que se puso en marcha la disposición ambiental para bajar los índices de ozono en la zona metropolitana. Desde temprana hora el metro, el metrobús, ecobús, tres ligero, transporte y concesionados, se contemplaron repletos de usuarios que desesperados querían abordar las unidades para dirigirse a sus centros de trabajo. Incluso los taxis fueron insuficientes ya que para abordar uno de ellos literalmente fue imposible, pero quienes tuvieron la fortuna de hacerlo por lo menos pasó una hora. Se estima que a partir de la aplicación del hoy no circula temporal el 80% de la población del área metropolitana. Depende del transporte público, pero cuando se aplica doble llega hasta un 90%. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. Las autoridades de Tlagua trabajan en torno a la vialidad, veamos. La delegación Tlagua ha registrado un importante crecimiento poblacional y de vehículos. Sin embargo, sus vialidades primarias siguen siendo no solo escasas, sino que están en mal estado. Lo anterior lo aseguró el titular de esa demarcación, Rigoberto Salgado, quien comentó que para sus 400.000 habitantes y el millón de personas que cruzan por este lugar para ir a otro punto de la ciudad, solo se tiene una columna vertebral que es la avenida Tláhuac. Sobre el asunto, el director de movilidad de Tlagua, Jesús Brito Hernández, y la coordinadora de asesores de esta demarcación, Guadalupe Chavira, manifestaron que un factor que detonó el crecimiento poblacional fue el auge inmobiliario en Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca, Los Reyes y las zonas limétrofes de las delegaciones con las que colindan. De ahí que se llenó esta zona de unidades habitacionales, pero sin vías de salida, porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Se festejó el día de la Santa Cruz, veamos qué pasó en las diferentes obras. Pese a los terribles salarios, 2.4 millones de albañiles celebraron su día trabajando, pues el dinero ya no alcanza con salarios mínimos, con los que apenas se puede comprar un kilo de huevo y otro de tortillas, como lo hizo saber Juan Díaz, razón por la cual los dueños de las constructoras festejaron a sus trabajadores, para no dejar pasar el día del albañil y de Santa Cruz, mientras en las redes sociales se les celebró a través de cientos de memes que hacen alusión a diferentes artistas y a otros oficios, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Daphne Mora. Otro caso de las redes sociales, veamos el caso de Nor Popó que le pegó a una actriz, veamos. ¿Que levantara la popó? No, no sé ustedes, pero no me pegó a la mujer. ¿Me aventaste la bicicleta? No, me quité la bicicleta y se la aventaste la bicicleta. A través de los videos en las redes sociales, la gente sigue saltando a la fama por sus terribles acciones. En esta ocasión es conocido como Lord Popó, quien golpeó de manera brutal a la actriz América Gabriel, por pedirle que recogiera las heces de su can, quien no solo mostró su mala educación al dejarle el regalito de su acompañante, sino también al escupir la cara de América y golpearla fuertemente en la ceja con un manubrio de bicicleta, lo que hace cuestionarnos cómo es que un disque caballero se atreva a agredir de una manera tan fuerte a una mujer por solo pedirle que recogiera las heces de su can. Bueno, estoy aquí, creo que ya me estoy viendo aquí la herida. Estoy subiendo este video, estoy en la ambulancia, fui agredida por un hombre con una bicicleta y que me golpeó en la cara. Esto por pedirle que levantara la popó de su perro. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Esperando el momento de disfrutar y compartir con las personas a quien más ama. La casa de tus sueños, hoy es realidad. Es la mejor recomendación que me has dado. Sadassi, 40 años cumpliendo sueños. Porque usted tiene que estar enterado en menos de un minuto, esas son las súper rápidas. Chanel presentó un desfile increíble de alta costura en La Habana, siendo este el primer evento en Latinoamérica. Acompañado de la presencia de varias celebridades como Vin Diesel. Delcy Rodríguez, canciller venezolana, se quejó de Estados Unidos por negar nuevamente las visas a personal diplomático de Venezuela para asistir a la Organización de Estados Americanos. Costa Rica y México, gracias a sus volcanes, buscan invertir y consolidarse como productores de energía geotérmica en América Latina. Se resignaron los republicanos pese a que hicieron diversas cosas para detener al magnate Donald Trump, quien hasta ahora ha demostrado que será el candidato que probablemente compita en las elecciones contra la candidata demócrata Hillary Clinton. El hijo del candidato a diputado Cipriano, pese a que es menor de edad, se mostró posando en varias fotos con armas, razón por la que el Partido Verde exigió si habrá una investigación para saber si se esconde más arsenal en su casa en el estado de Hidalgo. Porque la información tiene que ser en la palma de su uniforme. Dafne Mora Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ezequiel, Espiritista del Amor. Hoy les voy a dar una receta para aquellos que tienen problemas con el dinero, que no tienen trabajo. Lo primero que necesitamos es una botella de agua, un vaso con un cuarto de miel, tres limones partidos en forma de cruz, orégano, monedas, tres monedas de la denominación que quieran y unas monedas más que tengan en su casa. Lo primero que vamos a hacer es poner el vaso en el plato, le vamos a poner lo que es el agua y vamos a poner ahí las tres monedas pidiendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento van a poner de este lado los tres limones. Esto es para traer todo lo bueno, todo el trabajo a su vida. Van a poner las monedas pidiendo con mucha fe que el dinero llegue a su vida, llegue a su hogar y que el trabajo nunca falte. Pidan con mucha fe y van a espolvorear lo que es el orégano en todo esto. En los limones, en el plato. Esto es para traer todo lo bueno, todo el trabajo y el dinero a su vida. Esto lo van a dejar en su casa, van a prenderle una veladora y van a pedir que llegue todo lo bueno, que el trabajo llegue, que el dinero les rinda, que llegue en abundancia. Esto lo van a dejar, lo van a dejar durante dos o tres días y van a pedir que el trabajo llegue. En cuestión de 15 días les aseguro que tienen trabajo. Yo me despido, les recuerdo soy Ezequiel, espiritista del amor. Aquí están mis teléfonos para que puedan contactarse conmigo cualquier duda. En materia policiaca, veamos qué nos ha preparado Alejandro Fernández. Asesinan a balazos a un policía federal por dos sujetos que lo sorprendieron cuando realizaba trabajos de inteligencia con un compañero en Avenida Texcoco y Calle 8, Colonia Valle de los Reyes. César Aedo, de 28 años, el hombre del fallecido y Juan Antonio, de 27, quien quedó lesionado, fueron atacados a las 9.30 horas de la mañana mientras obtenían información de presuntos secuestradores y vendedores de droga que operan en Los Reyes, La Paz. El policía de la PGR caído intentó correr al evadir la agresión, sin embargo, por un tiro en la cabeza, acabó su carrera tirado boca abajo, metros adelante. La policía local hizo las diligencias iniciales, sin embargo, por la índole del asunto y los implicados, sea la PGR quien continúe con la investigación, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas, porque la información ya es un hecho, está aquí en la palma de tu mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD. 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 Visas HD.